Y en este día tan especial, siendo las 9.56, vamos a regalarle, a obsequiarle a todos nuestros oyentes un chiste maravilloso para que este Halloween sea perfecto, gracias al Pirata Morgan, que estuvo preparándolo, ustedes ya saben, ¿no es cierto, Shirley? Nosotros llegamos todos los días de esta semana y él estaba preparándolo, preparándolo, preparándolo. ¿Cómo cierra este momento? ¿Cómo cierra este momento? Saludos a todos los niños que nos están escuchando, viendo, a toda la gente que nos ve por YouTube, a todos, de verdad, qué lindo momento, pica, 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 así que adelante, maestro. Dale, dale. ¿Usted sabe que no es cierto? Es la verdad. A ver, dalo, mi amor. Yo le di una canción para que lo preparara. Oiga, aprovechemos, antes de que vaya con su chiste, a disfraces americanos que nos dieron estos disfraces espectaculares, súper cómodos, así que para ellos, un beso gigante, gracias. Alicia, un besito. Ay, lo último, chicos, el cesado de domingo, no se pierdan la red, que va a estar buenísima. Sí, van a tener chilecitos buenos. Unas bombas espectaculares, un especial de Halloween. Van a decir quién estaba detrás del disfraz de Hulk. Por favor. Sábados y domingo, la red, después de noticias del mediodía. Y gracias a disfraces americanos, ahora bien, vámonos, pirática. Es verdad lo que se dice de la red. ¿Qué? Muchos misterios en torno al peso de Carlos Vargas, en torno a que si Mari Méndez en realidad está viva o es un dummy. Tantas cosas. Van a ver. Y ahí vas a verlo todo. Ahí se la soluciona. Pero no me enrede el chiste, hágame el favor. Sí, es verdad que Carlos Giraldo es una momia realmente. Pirática, vamos. Vamos. Hoy es jueves de TDT. Porque ustedes nos pueden ver a través de la TDT. Gracias a toda la gente que nos ve en todo Colombia. Vamos con un chiste de TDT porque suele ser montan fotos. Bien. ¿Cómo me parece que llegó un tipo al consultorio médico? O tipo cualquiera. O tipo cualquiera. Se llama, era periodista en programa que llamaba La Res. La Res. Ah, ok. O sea, le llamaban Ollón. Ollón. El Ollón. Ollón. El Ollón. El Ollón. Ollón. Y entonces fue por allá y le dijo al médico, le dijo, hola, doctor. Dijo, Ollón, bienvenido, ¿cómo estás? Sigue, por favor. Dijo, doctor. ¿Qué le pasa? Ay, doctor, es que vengo a que usted me haga el examen de la próstata. ¿El examen de la próstata también? Entonces dijo, el examen de la próstata, tío. Pero usted también no tiene la edad, no importa. Yo quiero hacerme. Voluntario. Ay, yo quiero ser voluntario en esto porque yo quiero evitar problemas. Quiero prevenir. Entonces dijo, bueno, a ver, por favor, bájese los pantalones. Esto toca gráfico. Qué pena ponérselo ahí. Dijo, por favor, va a ser los pantalones, acomódese ahí encima de la camilla. Y saque. ¡Esa colita! Me encanta que tiene experiencia. Saque el jopito. ¿Saca el jopito? Sí, Pikachu. Así está. Saque su Pikachu. No, así estoy bien. ¡Pika Pikachu! Así estoy bien, Doc. Y me fue un... Sí, sí, sí. ¡Oh, John! No, 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 John. Dijo, sí, sí, hasta bien. El médico, pa, se puso los guantes. Sí. No te... Se le había acabado. ¿No se echó a vaselina? No, porque se le había acabado la vaselina, entonces tocó con babas. ¡Ah, Dios mío! Y cogió y le hizo el examen. Entonces introdujo el dedillo. ¿Cuál le metió, cuál le metió? En el hortensio. Y... Ajá. Ahí entró. Y yo... ¿Y John qué dijo? Yo, yo, empezó... ¡Ay, Dele! ¿Qué le pasa? Pero qué vergüenza es esta, porque es pirática mexicana, haciendo arpe... ¿Verdad? Me duele. Dios. ¡Doctor, me duele! Y le dijo, ¿me con serio le duele? Y yo, sí, me duele no haberlo conocido más. ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!